Vamos ahora con los ingresos que se han registrado en el hospital y escuela gracias a la cobertura de Edwin Núñez. Comenzamos a las 6 de la tarde cuando ingresó Santos Paulo Ávila, quien fue golpeado y llegó con fracturas de gravedad. Luego de ser atropellado por un vehículo turismo cuando se bajaba de un autobús de la ruta Lloro Lloro y se cruzaba la calle en Marales Francisco Morazán. A las 7 de la noche ingresó Manuel Erasmo Maradiaga cuando convulsionaba con intoxicación alcohólica desde la colonia La Sosa fue trasladado. A las 8 de la noche llegó José Ángel Moncada, se cortó tres dedos de su mano cuando utilizaba una pulidora al realizar trabajos de construcción en su casa. A las 9 de la noche llegó Jessica Flores, se fracturó su pie al caerse de unas gradas cuando iba a traer una ropa que tenía tendida en zapatos de tacón y esto le provocó el accidente en San Francisco de Comayagüela. A las 10 de la noche llegó Abigail Gutiérrez, se cortó su mano cuando movía a un chinero ya que estaba desarmando su nacimiento. Esto ocurrió en la colonia Rosalinda de Comayagüela. A las 10 y media ingresó Erick José Pérez, salió con golpes y fracturas al accidentarse en su motocicleta cuando un vehículo le quitó el derecho de vía en el boulevard Fuerzas Armadas frente a la colonia El Progreso de Comayagüela. A las 11 llegó Feliciano Ramírez, fue pateado en su cara por un caballo que se asustó cuando lo cargaba de leña en Pueblo Nuevo Cedros. A las 11 y media ingresó Ariel Trujillo, estaba cortando una rama de un árbol para leña pero al ver que iba a caer sobre su hermano pequeño le cayó en la cara el tatumbla Francisco Morazán. A las 12 llegó Josué Funes, quien se fracturó su pierna jugando voleibol en la colonia Kennedy de Tegucigalpa. A las 12 y media ingresó Gaspar Cruz, salió con golpes y fracturas de gravedad al ser atropellado por un vehículo cuando caminaba en estado de ebriedad en Ciguatepeque, Comayagua. A la 1 de la madrugada ingresó Jason García, salió con golpes y fracturas al chocar la motocicleta que conducía contra un vehículo en la segunda avenida de Comayagüela, en la calle que dirige al Puente Baili en el Estadio Nacional. A las 2 de la madrugada ingresó Milton Javier Ordóñez con intoxicación alcohólica, ya que según testimonios tenía dos semanas de andar bebiendo en la colonia San Miguel de Tegucigalpa. A las 3 llegó Brian López, salió con fracturas al caerse de lo alto de una casa cuando reparaba un techo en Catacamas o Lancho. Estos son los últimos ingresos registrados en el Hospital Escuela, gracias a Edwin Núñez.